Más información www.mesmerism.com ¡Pero no te preocupes el maestro! ¡No 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 te preocupes el maestro! Es que es muy poderoso, esa pinche camarera está muy poderosa. Pero, pero, pues ahí ya. Ahí va a valer verga el pedazo de foco que le quedaba. No, ahí quedó ya. Ahí pone la llanta casi arriba. Tantita aviada y ya la hace para arriba. ¡Para el otro lado! No, es que ahí es. Tantito más que agarre la aviada si sube. Porque ya casi le pone la llanta arriba. Es como la fosa, pa. Ahí va, ahí va, ahí es todo. ¡Cierro, cierro! ¡Cierro, cierro! ¡Cierro, cierro! ¡Tratala como si fuera ajena! ¡Hay que jalarla, plebe! ¡Cinífulo! Pues, el arma secreta del carpi que la trae el carpi junior. Está valiendo madre. No, pero es la que subió más hasta la merga. Es la que llegó más lejos para arriba. Por larga, por lo que sea, pero es la que llegó más lejos. A mí no me la pega. Ahí está. Ya le pegó un putacazón atrás. Pero, pues, es parte del choco. Ni modo. Así es esta chingadera. Ni modo. Ahí está. Allá está arriba, casi. Ahí te la van a jalar con un guinchón y va para arriba. ¡Habla! ¡No! ¡Que enderece la llanta! ¡Que enderece! Ahí va, ya subió ¡Ea, ea! No, que no, pues, valió verga Capi Ponte allá, Capi, para que la puedan Ya pegó Sin modo, este carajo Tiene poquito tiempo en este jale Y es un jalezón que le está aventando el cabrón ¡Ea, ea! Todo va a quebrar La flecha ahí, güey Pues aquí estamos habiéndola con manchones Una pinche situación comprometida por este cabrón Pero ahorita el Capi le va a poner No, el Capi la saca en putiza Entre los dos la sacan de Madrid Va a arrastrar la panza, pues, a huevo Porque está muy larga Engrasar cruceta mañana ¿Eh? Engrasar cruceta Sí, pues, ojalá que no se chingue la flecha Puede quebrar ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! Gracias por ver el video.